Del 25 al 31 de enero se realizaron varias actividades con toda la comunidad del municipio de Urrao en el marco de la Semana de la Seguridad Vial, sensibilizaciones a grupos poblacionales que hacen parte de los actores viales con el fin de proteger la vida y la integridad de las personas. El compromiso es reducir accidentes, reducir accidentes con lesiones, con fallecidos, solo daños obviamente, la idea es reducir todo eso, aparte de eso también pues impartir educación a todos los usuarios de la vía. Entonces toda esa semana hemos hecho muchas actividades. Invitando a todos los ciudadanos al autocuidado que deben de tener en medio del tránsito. Las causas que conllevan a un accidente de tránsito, estamos tratando de que los ciudadanos tengan en cuenta que no deben conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, que es una de las principales causas que de pronto en el municipio de Urrao están presentando estos siniestros viales. Conduzcan con precaución, respeten las normas y señales de tránsito, que conduzcan siempre la defensa y que respeten obviamente la relación de los peatones, ciclistas y motociclistas que son los que más vulnerables son en medio del tránsito. La Gobernación de Antioquia hace presencia realmente en esta semana, conmemorando la Semana de la Seguridad Vial del municipio, capacitando a las personas realmente, transmitiéndole conocimientos para que tengan comportamientos adecuados en la vía y así poder disminuir la cifra de accidentes y muertes en el departamento de Antioquia. Es muy importante que todos los actores viales asuman un compromiso. Tenemos en cuenta todos los actores viales, desde el peatón, desde el ciclista, motociclista, el conductor de transporte público, de transporte formal. Nos preocupamos mucho por la seguridad vial, recuerden que la seguridad vial es un compromiso de todos. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte se lideró este macroevento, donde estudiantes, conductores, médicos y personas del común recibieron capacitación en cuanto a transitar en la vía, el uso correcto del casco reglamentario, regido por la resolución 23.385 de 2020 y los riesgos que trae conducir en estado de embriaguez. Es muy importante porque así tenemos todos conciencia y nos enseñan cómo utilizar los cascos, las cosas para nuestra protección y para nuestra vida. Muy bueno porque se aprende mucho de las normas, cosas que no sabíamos, de muchas cosas que nos pueden evitar muchos accidentes. Sobre el estado de embriaguez, los estados de los vehículos, la forma en que se deben detener. La idea es que todos los organismos que participan en la atención de los pacientes, que puedan tener alguna complicación por estado de embriaguez o por algún accidente relacionado con vehículos automotores, se entiendan muy bien estas instituciones, hablen el mismo lenguaje, utilicen los mismos protocolos y de esta forma se ha beneficiado no solamente la población general, sino que todos los procesos de tipo legal que se puedan llevar a cabo. Con estas actividades se pretende disminuir la accidentalidad en el municipio bajo la campaña no pasa nada hasta que no es a ti el que te pasa. Con el acompañamiento de la Unidad de Prevención Seccional de Antioquia, la Agencia de Seguridad Vial del Departamento y la empresa All Trans.